Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal en este corto video les voy a enseñar como cargar rápidamente su celular el procedimiento es muy fácil y muy sencillo en ocasiones es hasta obvio pero si queremos cargar rápidamente nuestro celular la forma más rápida de hacerlo es apagándolo, de esta forma logramos una carga más rápida y si no queremos apagarlo debemos hacer lo siguiente que es llevar el teléfono a modo avión, si lo ponemos aquí modo avión o perfil fuera de línea aquí ingresamos con el botón de encendido, obviamente me imagino que ya habrán visto esto para que sirve es cuando estamos pronto en el avión entonces lo ponemos aquí perfil fuera de línea, esto lo que hace es desactivar las comunicaciones la entrada de llamadas, salida de llamadas y desactiva el wifi así que estaríamos desactivando eso entonces lo ponemos en modo avión y obviamente apagamos la pantalla, sin apagar el celular de esta manera obtenemos una carga más rápida, pero si vamos a tener el teléfono en modo avión es decir, no nos van a entrar llamadas ni vamos a tener wifi pues lo mejor es apagarlo y así el teléfono se carga más rápido y además ese teléfono Galaxy 6 viene con una función extra rápida de carga esa función únicamente funciona si el teléfono está completamente apagado o si no, esta función no se activa eso fue todo por este video muchas gracias por ver mis videos y no olviden suscribirse a mi canal gracias